Una noche de magia y folclor se vivió en el corregimiento de Madrid, con la presentación del documental Madrid entre Diablos y Cucambas. Madrid vivió ayer una noche mágica, lleno de colorido y folclor, donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron de primera mano la presentación del documental Madrid entre Diablos y Cucambas, el cual representa las costumbres de este corregimiento. Este proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura y Cultura y Corpancenú busca principalmente rescatar el patrimonio cultural e inmaterial de esta población. En dicha presentación se entregaron reconocimientos del curso de fotografía que los madrileños realizaron durante cuatro meses. Como parte del rescate cultural, también le fue entregado a los participantes del Diplomado de Emprendedores Culturales. La Comunidad de Madrid estuvo a la expectativa de este lanzamiento, que contó con la participación de los tamboreros de Madrid. Quienes además hicieron parte fundamental de este documental, el cual tuvo un proceso investigativo y de producción de casi cuatro meses. Al final el producto fue entregado. Fue de gran agrado para la comunidad, quienes salieron complacidos y alegres de este homenaje que se le hizo a la población.